Blon, 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 blon. Me paro chilín, arrebatado y pico. No se chimenea y boto más homo que ella. Con un anacquerillo y la calle se quema. Real con los reales y con los que me tienen de mano. Blon, 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 blon. En la calle lo matamos. En la disco rematamos. En la calle lo matamos. En la calle lo matamos. En la calle lo matamos. En la disco rematamos. En los blones, 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 blones. Cuando hay que prender los runes, tiran todo el humo pa' arriba. Vamos a arrebatar hasta que la mente lo pida. Este me cohiba, así que me quita en la fila. Date dos patas y tiran todo el humo pa' arriba. Esto lo damos un feeling, vamonos con la piscina. Muy van ese chapas, las mujeres de la esquina. Esto me fascina como mi mente máquina. Prendimos una foca hasta que los tigueras recao. Los bares, los bastillas, los tenemos controlado. Los bares, los bastillas, los tenemos controlado. Blon, 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 blon. Blon, 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 blon. En el callejón prendemos. En la calle lo matamos. En el adicto rematamos. En el callejón prendemos. En la calle los matamos. En la calle los matamos. En la calle los matamos. Siempre paro el chilín, arrebatado y pico. No se chimenea y vos tomamos que ella. Pongan una querella cojo y la calle se quema. Real con los reales y con los que me tienen. No ando en problema y si me busco se te quema. Y si me fumo un blon, derrumbo la mandíbula en particular. Haciendo mi tranza. Nadie me detiene. Estoy con papadio y ando con todos los seres. En el callejón prendemos. En la calle los matamos. 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 En la disco rematamos. En los blones, 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 blones. Blon, 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 blon. Que lo que? El Real Negro. Real con los reales. El papá de los pollitos. Dj Chicos produce. Álvaro Cafetería. Mi hermano. La Safari. Ari La Fragancia. El dictador 22. Dime a ver. Que lo que? Roque. Roque. El artista del sofoque. Bambu. El guardia. Mío mío. La huella. El marciano. Quis ver. La del bobo. Dime a ver. La fija. El poli. Mi componente. La yema. Me quite ya. Tienes pa'l toque. Se quede pa' la otra. La otra. La otra. La otra.